Bueno, ya estamos aquí con otro vídeo. Este en teoría, no, en teoría no, no me lo he estudiado. Me sé algunas partes de lo que ocurre, pero nada del otro mundo. Si veo que puedo sacar más de este vídeo, pues volveré a hacer una parte 2. Y bueno, si me dais algún que otro consejo, pues le daré más caña a esa segunda parte, si veo necesario. Vamos a darle. Bueno, tome aquí esperando pacientemente, sin reacción ninguna. Muy interesante. Tanto cómo se ha levantado Tommy, como la postura en la que está actualmente. Alfie, sí, Alfie creo que se llamaba. Bueno, le vamos a llamar el de sombrero. No lo está mirando, para nada. Está mirando el papelito, está pendiente del papel, está incluso escribiendo. Y por otro lado, está tumbado tranquilamente, reclinado en la silla y con los pies encima de la mesa. Imagino que muchos habréis visto las fotos de los presidentes. Están generalmente cuando total posición de superioridad es con los pies encima de la mesa. ¿Por qué? Muy simple. Porque tiene menos probabilidades de escapar. Es decir, si no tienes pies en el suelo, menos probabilidades hay de levantarte rápidamente y contraatacar. Entonces, completa dominancia porque está mostrando sus partes más débiles, por así decirlo. Vale, vamos a seguir con Tommy levantándose. Suena el teléfono. Como dije al principio en el vídeo de Ragnar, si no lo habéis visto, bueno, os recomiendo que lo veáis. Bastante largo también, pero bueno, intentaré que este no sea. O sea, hombros hacia atrás, pecho hacia arriba, incluso estando sentado, cabeza recta, sin reacción ninguna y barbilla elevada. Problema ninguno. Bueno, lo bueno de Tommy encima es que parpadea muy lentamente. Como dije en el vídeo anterior de Ragnar, si queréis mostrar mucha confianza en vosotros mismos, moveros lentamente. Hacerlos naturalmente, pero eso lleva algo de práctica. Pero bueno, con tiempo lo dominaréis. Pero movimientos muy lentos, como los depredadores. Si os fijáis en los gatos y demás, o todo tipo de depredador cuando está cazando, todo es, hasta el último momento es, todo muy suave y lentamente, todo muy meditado. Como he dicho, si os tenéis que sentar, sentaros en esta postura. Sí, hombros hacia atrás, piernas, rodillas paralelas, o sea, piernas paralelas, pecho hacia arriba, cabeza hacia arriba, sin reacción ninguna. Acepto que el entrevistador os diga algo, al cual contestáis lentamente y sin prisa. Y luego los brazos en la cintura. Nunca crizados delante tuya, porque estáis mostrando que os defendéis el estómago, que eso demostraría inseguridad y sumisión, sino los laterales, apoyados tranquilamente en los laterales de la cintura. Vamos a ver cómo se levanta a tome. Se levanta, espera un segundo y medio en levantarse, y tranquilamente coge el teléfono. Muy interesante cómo se ha levantado. Se levanta, no de un brinco, sino que se apoya en sus manos y se levanta con sus manos. Si os tenéis que levantar, eso demuestra mucha dominancia. Que simplemente os tengáis que levantar. Si muchas veces estáis sentados, si no tenéis un apoyabrazos ni nada de eso, o una mesa, podéis también usarla. Usar vuestras piernas, vuestras rodillas, vuestra cintura, como ha hecho Tommy, en este caso, para demostrar esa calma, esa dominancia. Y siempre usando las dos al mismo tiempo. Siempre mostrando esa simetría, por así decirlo. Lo coge tranquilamente. Como he dicho, siempre es todo muy lento. Hola. Arthur. Tu respuesta. Como he dicho, diálogo muy lento. Si no obtiene ninguna información, pues lo deja. No se preocupa para nada. Y como digo, Alfie, tranquilamente sigue con lo suyo. Incluso sigue luego los pies levantados. Baja los pies, mostrando atención hacia Tommy, aunque el cuerpo sigue yendo hacia la izquierda. Todavía no está mirando de frente a Tommy. Veremos si cambia esto en el futuro. Justo, a esto aquí ya acaba de cambiar. Incluso se está reclinando hacia delante, mostrando interés por lo que está ocurriendo. Con codos, brazos incluidos. Tome mira al que está a la mano derecha de Alfie, el cual se nota perfectamente muy nervioso. Cejas. Elevadas. Como dije en el vídeo de Ragnar anteriormente. Ceño fruncido. Los labios se notan. La mandíbula tensa. Labios apretados. Se nota muy nervioso. Incluso el balanceo que tiene hacia los lados. Se muestra ese nerviosismo. Que va cambiando el peso de una pierna a otra. Como dije, siempre intentar mantener el peso, si queréis demostrar confianza en vosotros mismos, en las dos piernas al mismo tiempo. Se aprieta los labios, traga incluso, saliva. Como dije anteriormente, hacemos gestos con la mano o con la cabeza para asentar una idea que acabamos de decir y Alfie lo hace, pero con el sombrero. Fijaos. El náquiar. Fijaos aquí. Pum. Asentado el concepto. Y muestra, pues, la bebida para celebrar el acuerdo. Hay una cosa que necesitamos discutir. ¿Qué sería eso? Se dice aquí que 20% de pagado. Pero pone primero la botella para que se sirva a Tommy, pero juega con él, porque luego quiere cambiar el contrato, lo que acaban de certificar. Entonces lo que hace es, la pone delante, para, en cierto modo, hacer que se relaje Tommy y luego la mueve hacia el lado y muestra lo que realmente quiere, haciéndole, poniéndole en una posición de vulnerabilidad. Vamos a ver cómo procede esto. Se toca el bigote, o sea, que Alfie, a pesar de cómo se comporta, se muestra nervioso. Fijaos ahí. Como nos acordamos en el teléfono. Solamente nos tocamos la cabeza, la cara, la nariz, los ojos, cualquier lado, para apaciguarnos. Las manos suelen moverlas mucho cuando estamos nerviosos. Es un gesto que es inconsciente para tranquilizarnos. Tommy, con la misma temática desde el inicio, desde que sentó, sin problema ninguno. Aparentemente, claro está. Aquí se muestra mucho el interés por cambiar el contrato de Alfie. Si os fijáis, ocupa toda la mesa e incluso intenta ocupar el espacio personal de Tommy. Vamos a ver hasta dónde llega. Y hace un golpe en la mesa, mostrando aún más, como dije anteriormente, cómo hacen los gorilas. Hacen ruido, hacen gritos, esparcen todas sus cosas por ocupando el mayor espacio posible. Pues Tommy hace esto. Tommy, Alfie, hace esto. Pone su papel delante de Tommy, intentando ocupar el espacio de Tommy y encima pega unos golpecitos en la mesa. Haciéndose notar. Ahí, justo. Pero a Tommy le da igual. No reacciona, sigue fumando tranquilamente. Mira el papelito, como si no le conveniese. Y una vez hecho su punto, Alfie se retira hacia atrás. Y como digo, a Tommy le da absolutamente igual. La conversación sigue igual, el mismo tono sigue igual, los gestos siguen igual. Levantamiento de cejas. Interesante. Interesante. Como que le extraña. Fijaos. Justo ahora. Le extraña... A ver, esto no. Aquí. Le extraña lo que le está mostrando. Certidumbre. Extrañeza. Lo que le está proponiendo. Y fuma tranquilamente. Os comento lo que he dicho antes de las... De tocarse las manos, tocarse la cara para apaciguarse. Lo mismo ocurre con los cigarrillos. Al fin y al cabo todo el mundo lo sabe. Todos los que fumáis, si alguno fuma, y los que no fumen, ya lo sabéis. Mucha gente que fuma y demás, es... Tiene ese efecto sedante y demás. Relajador. Relajante. Perdón. Vamos a seguir. ¿Qué? No, eso es divertido. Te daré una... Seguir con el nerviosismo. Fijaos en la boca. 100% de mi negocio. Y se ríe. Y Tommy se ríe. Ahí, mostrando tranquilidad. Sí. Lo que he dicho antes. Conversaciones muy... Si queréis demostrar dominancia, darle la menor información posible. Lo justo y necesario. Si queréis dominar la situación. ¿Qué? Y este ya salta, saca la pistola, porque sí. Tommy... Le da igual. Y le mira. Los mismos ojos de extrañeza que le ha hecho antes a Alfie. Fijaos. Ahí justo. Le he clavado. Fijaos. Lo diciendo... ¿Por qué? ¿A qué viene eso? Y le mira fijamente. Y este empieza incluso a respirar fuerte, a hacer ruidos. Abre ya la boca, como dije en el primer vídeo. Abrimos la boca para obtener oxígeno y así tranquilizarnos. Vamos a seguir. Pero el jefe le dice que no. Tranquilamente le baja la pistola y este no sabe ni qué hacer. Se siente como... Fijaos en la cara que pone. Se siente como un tonto. Fijaos mucho en los detalles que hace con la cara. Se siente humillado. Completamente humillado. Verás. Fijaos en la cara. Humillación completa. Baja incluso la vista al suelo. Eso es señal de sumisión. Cuando estáis hablando con alguien de más, si queréis no mostrar su omisión, siempre... Y tenéis que pensar, porque muchas veces cuando pensamos miramos hacia abajo, esos entrenamientos, mirad hacia arriba. Siempre hacia arriba. Aunque sea a los lados, lo que sea. O incluso a los lados. Pero nunca hacia abajo. Gestos. La palma de la mano hacia abajo muestra control. Fijaos mucho en... en los políticos los gestos que hacen. con la palma hacia abajo. hacia abajo suelen indicar mucho la dominancia, control sobre las personas. Con la palma hacia arriba se muestran sumisos, se muestran abiertos, cosas de ese estilo. Se muestran... Al fin y al cabo nosotros damos las cosas con la mano hacia arriba normalmente. Si os fijáis bien. En... El origen del planeta de los simios, en la última trilogía, se muestra muy bien eso de los chimpancés, esa dinámica de la palma hacia arriba para que el jefe le perdone y demás. Así que... Esa película está muy bien. Nos la recomiendo muchísimo. Y luego la palma de la mano hacia la izquierda marcando y con los golpes. Marcando, como os he dicho antes, con el sombrero, con la mano, con la cabeza. Marcando los puntos. Y a pesar de todo lo que le ha dicho Alfie, va Tommy y cierra los papeles donde tiene que firmar. Porque él tiene unas en la manga que Alfie no conoce. O eso, imagino, vamos. El gesto grande demostrando, exponiendo ese gesto lo hacemos generalmente cuando estamos exponiendo una gran idea, un concepto. ¿Sabes? En la ceja, lo mismo, está actuando. Tommy y tranquilamente Alfie le dice te voy a matar. Como sigas así. Levantamiento de cejas. Marcando el punto que es lo que está diciendo. Para que le quede claro como a Tommy lo que va a ocurrir. Y le mira fijamente. Eso es muy interesante. Si no estáis acostumbrados, acostumbradas a mirar fijamente a unas personas cuando habláis y pensáis que os... que por ello os demostráis su misión, os recomiendo hay un truco que es vosotros podéis hablar toda la paraphernalia que queráis hablar, la contestación a la pregunta que os hayan hecho y justo en las últimas palabras cuando estáis marcando vuestro punto, vuestra idea, le miráis fijamente y os calláis y esperáis a que responda. Eso muestra casi la misma dominancia que él que tú le miras fijamente en toda tu exposición o respuesta a lo que te hayan comentado. Mira, aquí Tommy empieza a ponerse nervioso. El que le amenacen a muerte al parecer a Tommy sí que le afecta. Fijaos en el labio. Fijaos mucho en el labio y en la lengua. Y se nota que está respirando. ¿Habéis visto? Justo eso. Ahí se está relajando. Tiene que bajar un poco la situación y veis otra vez la mano hacia abajo. La palma hacia abajo. Demostrando hay que calmarse. Si os fijáis mucho desde que dijo Alfie te voy a matar Tommy ha empezado a moverse un poco más rápido. Este incluso mira hacia un lado buscando una salida de escape. Eso ocurre mucho con las personas cuando no quieren estar en una conversación o en un grupo y demás suelen tender a mirar hacia los lados hacia algún punto de salida cosas de ese estilo. Y como dije anteriormente los pies indican es lo que más indican los sentimientos de la persona. ¿Vale? Ya que viene a dedicar a Alfie Tommy que ha planeado una bomba y un atentado hacia él y si os fijáis Alfie se toca la barba apaciguándose. Si no salgo de esa puerta con el estroco de siete va a descargar la granada y tú eres muy e incluso fijaos en los ojos de Alfie hacia donde mira hacia la izquierda está pensando está pensando cómo puede salir de ahí con el estroco de siete va a descargar la granada y tu muy combustible bomba nos va a dar a Alfie y no me importa una vez Alfie ha desistido su concentración está ahora en lo que está pensando él y en la situación que le acaban de plantear sabiendo cómo puede arreglarlo manos interesante manos delante pero en modo apaciguador es decir si lo tuviesen entrelazado con los dedos los llaman los dedos juntas mostraría más dominancia pero no en cambio está poniendo una encima a la otra como abrazándose con las manos y delante protegiéndose todo toda esta parte del cuerpo no me importa porque estoy en lo que hizo él se ha habido un momento ahí que ha sonreído Alfie por el comentario que le ha hecho Tommy de yo ya estoy muerto me da igual como ya lo sé como diciendo ya lo sé somos tú y yo somos iguales interesante como actúan lo bien que actúan estos actores han bajado han bajado las manos directamente cuando ha visto que son bastante parecidos a los dos las ha puesto directamente encima de la mesa me gustaría ver en qué postura están como he dicho Tommy misma postura de siempre las manos en el mismo sitio hay más y ya le está metiendo prisa al otro no sé qué estoy haciendo con los ojos al otro al subordinado porque sabe que a ese si consigue romperlo a este hombre de ahí es posible que el que se rompa meta presión directamente a Alfie haciendo que actúe tienes que en un grupo social siempre tienes que intentar ir a por el más débil si rompes el más débil eso puede generar un efecto dominó que incluso afecte al líder por muy por mucho control que tenga ¿no ves? al final el problema lo ha tenido este y entonces Alfie le está dirigiendo a la atención para controlarlo para ver qué demonios ha pasado que no sabe él y así arreglarlo lo antes posible esté completamente nervioso porque sabe que se ha metido en un fregado y luego mira el reloj Tommy mostrando pero perfectamente mira el reloj palma hacia arriba levantando el reloj mostrando estoy mirando el reloj por algún motivo y ellos dos no pueden parar de mirar ahora el reloj si se están preguntando porque se está mirando el reloj no ves y él simplemente dice nada siempre estoy chequeando el tiempo pero Alfie sabe que no es solamente el reloj muy interesante ojos fijos esté completamente nervioso este ya podemos darlo por muerto ojos fijos porque está intentando leer a Tommy qué demonios está pasando para ver si puede matarlo instantáneamente por haberle mentido o o de verdad es verdad y hay una bomba y todos van a morir como Tommy no salga dentro de creo que no sé cuánto ha dicho pero bueno pero bueno cierra un poco los ojos mostrando ahí ese ese nerviosismo y está jugando con la pistola fijaos en eso mucho y vuelve como ahora Tommy tiene la situación controlada está ha vuelto a su tono a su tona de tranquilidad lentitud control y sigue metiéndole presión al subordinado si os fijáis y ahora está haciendo está regateando los precios y si os fijáis en la velocidad en la que habla es mucho más rápida de lo que era antes como necesito terminar ya el acuerdo fijaos está diciendo el gesto que hace Tommy se toca la cara que puede ser que puede ser un gesto para desayugador también y después de lo que dice el chaval Tommy lo respalda con simplemente el gesto de mano arriba como dice el top yo te lo estoy dando lo que he dicho antes la palma hacia arriba es gesto de dar de sumisión de mostrar y bueno aquí ejerce el control como dije antes cuando tú tocas a alguien es el mayor control que puedes ejercer sobre esa persona sobre todo si golpeas ya sabes quién está quién manda no vayáis pegando por ahí a nadie por favor muy buena la postura de de Tommy aquí de Alfie fijaos en lo que hace con los hombros lo tiene cogido bueno postura recta perfectamente lo está mirando fijamente y fijaos en lo que hace con los hombros lo deja y ahora fijaos la postura ya está bien de por sí y ahora fijaos los echa para atrás saca aún más pecho tira los hombros para atrás se hace más grande como os dije antes un Ragnar si tenéis si si tenéis cuerpo mostrarlo llevar cosas que que lo muestren y demás porque eso hace mucho hace mucho en la vida en general imparte respeto simplemente un cuerpo grande si no tenéis cuerpo habituaros a llevar varias capas encima o cosas que te hagan más grande sobre todo la espalda en los hombres muchísimo los hombres cuanta más espalda puedas tener mejor el ratio espalda cintura bueno me lo sabréis pero vamos mujeres es pues el reloj de arena y los hombres el triángulo invertido y fijaros Tom Hardy el actor de Alfie es uno 74 76 o por ahí es bastante bajito o creo que incluso menos pero fijaos lo que impone la figura como he dicho antes la mirada la voz y este hombre igual le mide 1'83 tranquilamente sin problema ninguno muchas veces es más la actitud y como te mueves en el mundo lo que lo que marca la diferencia y mira su reloj para ver cuánto tiempo queda para explotar la bomba si tenéis os doy un consejo si tenéis que ver cosas ponedlas aquí arriba hay mucha gente que mira el teléfono aquí abajo y demás que luego por eso les sale el cuello de tortuga lo que yo llamo pero si tenéis que mirar algo y demás ponedlo justo enfrente por dos motivos bueno por tres motivos cuello tortuga no queremos ninguno que tengamos ese cuello y la espalda de tortuga también y a los tortuga ninja dos así mostráis que no sois sumisos como he dicho antes mirando hacia abajo mostráis perfectamente esa sumisión y demás perdéis el campo de visión si os fijáis cuando estáis mirando al suelo no veis nada más en cambio cuando estáis mirando al frente ya volvéis a tenerla aunque estéis mirando tengáis el móvil o el reloj o lo que sea enfrente o el libro lo que sea enfrente sí que podéis seguir viendo el campo de 180 grados que tenéis en los ojos y no cojáis nunca las cosas con las dos manos vale si lo cojéis si lo cojéis con una mostráis más control sobre las sobre vuestra propiedad con las dos mostráis inseguros como los niños pequeños fijaos en baloncesto como lo cogen los pros con una mano o con dos pues eso muy interesante al fin ha bajado las manos debajo de la mesa ya no tiene ya no las tiene encima veremos por qué ha hecho eso igual es una estrategia para engañar a Tommy veremos solamente levanta uno a la otra sigue debajo vale igual hay una pistola ahí debajo vale vale no y vuelve a bajar la mano está jugando con tiene que haber algo ahí está jugando con Tommy o directamente en hay algo hay algo en la pistola y le va a pagar un tiro directamente a Tommy porque no llegan a un acuerdo que tiene más sentido porque ha mostrado su dominancia sobre él está volviendo aquí interesante Tommy se ha echado hacia adelante estaba siempre hasta ahora estaba hacia atrás o en posición neutra pero está hacia adelante incluso con las manos encima de la mesa lo cual muestra su interés de Tommy de por qué esta situación se resuelva es decir Tommy no está a Tommy no le apetece morir tampoco al parecer 45% 30% oh f*** Tommy eso es 40% le lanza las cosas lo que he dicho antes de los gorilas mostrando dominancia fijaos Tommy se aprieta los labios y demás mostrando esa tensión del ambiente y Alfie ha puesto su punto y mira lo que hace con el cuerpo se echa para atrás y se acomoda tranquilamente manos entrelazadas mejor esto que la posición anterior que se estaban abrazando y le mira fijamente clay kicker 179 me he sacado Schwab y el el mismo kit que estoy usando hoy es gracioso eso yo no se hace adelante rompiendo ese espacio que hay entre los dos como dije anteriormente cuanto más cerca están las personas más más intimidad hay y cuanto más intimidad más se pueden hacer negociaciones cosas del estilo no seáis un poco raros por favor 179 y yo he escuchado que todos se han burlado ha cambiado su tonalidad ahora va a estar hablando mucho más lentamente imitando a Tommy están llegando al acuerdo mutuamente porque los dos han visto que no van a romper del todo que alguien tiene que ceder y que al fin y al cabo los dos se han hecho a la idea de que si hay que palmarla aquí hay que palmarla aquí es un duelo ya lo típico de miradas a ver quién rompe antes ya ha perdido al fin con esto termina el video espero que haya sido menos ahora chequeo el tiempo como he dicho antes si os gusta darle like si no os gusta por no le deis el like si os queréis ver más contenido como este comentármelo y suscribiros porque así subiré más buen día